¡Hola! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Rasten Solitario, claro que sí, continuamos en el mismo servidor donde raideamos a los rusos, si os acordáis la mansión de los rusos del vídeo de ayer, que tuvo un recibimiento brutal, muchísimas gracias a todos y como estáis viendo empezamos fuerte el capítulo de hoy, raideando otros rascacielos. Si va yo recién spawnado por ahí, digo, hostias, mira, esto, el building block no llega muy lejos, tenía como un muro reventado abajo que se veía un armario, me di los permisos en ese armario y ya me dejaba construir muchísimo más cerca, entonces lo que estáis viendo a continuación y lo que vais a ver es lo que ocurrió, este capítulo es en el que vamos a empezar a construir la casa y demás, así que ya sabéis, si os gusta no os olvidéis dejar vuestro like, vuestro comentario, suscribiros si no estáis para amor, yo ahora mismo os dejo con el vídeo para que lo disfrutéis, un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Deciros que los lagazos que he pagado de vez en cuando es por el server, es un servidor modificado y todas las cosas que conseguimos aquí, ya sea 200.000 de piedra, 200.000 de metal y demás, la gente tiende al conseguir tanto, tiende a construir mucho más grande, entonces por eso se peta muchísimo más el server. Así que nada gente, un saludo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Vale gente, estamos arriba, aquí tiene, me falta un techete, así que esto puede ser que esté raideado. Vale gente, estamos arriba, vamos a ir a tirar todo. Otro armario. Vale gente, un saludo. ¿Quién dice por ahí raidme y raidme? Vale, gente, pues vamos a intentar raidear esta casita, ¿no? No sé si estará raideada o no Pero intentémoslo Vamos a ver, vamos a ver qué tal Comenzamos a picar Desarme suerte Y vamos al lío Vale, gente, pues ya está esto a 3% de salud Dos, no sé por qué se bugueó el color Y uno Perfecto, estamos dentro Vale, 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 tenemos aquí a un tío Vamos a cortarlo rápidamente Muere Podemos lutearlo, de hecho, sin matarlo Pero prefiero matarlo, no vaya a ser Muere Vale, vale, vale Bien, bien, bien Lo que lleva este una Thompson Vale, vale, buena Ya con esto me doy por satisfecho Como estáis viendo tengo un huevo de herramientas Porque en este server Con hacer el kit, eh, auto kit Que se llama, creo Directamente ya te dan Esto nos lo ponemos Te dan picos Es como si tuvieses picos infinitos con ese kit Entonces no sé si será un bug del server o qué Que me estoy aprovechando de él Pero vamos Vamos rápidamente Porque esta casa Aquí tiene escaleritas, creo Y puedo bajar Dime que sí Vale, perfecto, perfecto, perfecto Aquí falta un bloque Vale, ventanas He tenido que bajar los gráficos en este server porque va Muy mal Otro tío, otro tío, otro tío, otro tío Tío Y baúles Madre mía Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Vale, vamos a matarlo A flechazos Ahí en talas costillas Venga, ya está Bueno tío, siempre que se levantan así me pienso Lo siento mucho amigo Pero not today Buenas noches Vale, tú que tienes Maderita fresca Mascarroña Vamos a tirar tonterías Que no queramos Vamos haciendo hueco Estos servers Cosas importantes hay que tirarlas Porque no son importantes Vale, o sea En un juego En un servidor modificado De este calibre 49.000 piedras No es nada Vale En comparación Ya visteis en el vídeo de los rusos Lo que nos llevamos Buah Todos los hornos que tienen aquí A ver Buah What 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 the Fuck Bueno pues evidentemente Está muy claro Lo que vamos a coger ¿No? En primer lugar Vale Lo malo es que no podemos Stackear Lo malo es que no podemos Stackear Stackear las balas Pero bueno Una cajente Y aquí que tenemos Esto que me lo voy a chutar Ya Vamos a estar atentos ¿Vale? Porque puede que Que se conecten No he visto sacos Pero Pero nunca se sabe Mirar explosivos Telita Grasa Grasa animal Metal fundido A saco Todo esto lo vamos Stackeando Vale Está ya al máximo Por lo que veo Vamos a coger Las que estén Al máximo Voy a coger Pensando en construir Gente En construir Y en fabricar Cositas Vamos a comer Este raideo va a llevar tiempo Va a llevar tiempo Va a llevar tiempo Porque tenemos un inventario Muy pequeño Si pudiese localizar Vamos a Primero ¿Qué tienen aquí? Vale Suben por aquí Deben de tener una planta falsa Y suben por ahí 25 de explosivo Gente Es que no sé No sé ni qué dejar ya Vale Comemos aquí a saco Vamos a comernos Media casa Gente Porque Es necesario Estar al 100 Por si acaso Entramos aquí en PVP Aquí tienen una habitación Madre mía Gente Otra vez que nos hacemos De oro Si es que Si es que no me puedes dar A mí un servidor modificado Porque La lío La lío La lío ¿Dónde tendrán el armario? Principal No sale que estoy En building block Pero básicamente Porque Se ha bugueado ¿Vale? Ya sabéis que dices Que se buguea ¿Dónde lo tendrán? Yo creo que va a estar Por ahí Tiene que estar Tapeado seguro No tiene ningún C4 Como no tenemos Blueprint de C4 No podemos hacer mucho Fijaros la de Picassos Que tienen Esto también Me lo quiero llevar Por ahí Vamos a comer esto Ya saco Vale Más roquita Igual hacemos varios viajes ¿Eh gente? Mirad Aquí tiene una pechera Vamos a cogerla Este casco Me cubre más Pero Voy a coger ese mejor Me mola más Vale gente Pues vamos a mirar A ver Dónde tienen el armario Porque si bajo abajo De hecho deberíamos de mirar Por la planta baja A ver que Que encontramos Por aquí les entramos Gente Por el techaco Like aboces La verdad es que El server ahora va mucho más Mucho más fluido No pega ni un tirón Ni un tirón Pero vamos Esta gente es muy noob O sea Dejar esto aquí Open Que me digas Que lo haces en un servidor Normal de rush Sin ser modificado Pero que me lo digas aquí Que te sobra todo Por lo menos a ellos Pues no se Bueno gente Pues no me la voy a jugar A bajar ahí Voy a Voy a irme A alguna zona alejada Pero no muy alejada Vale De aquí Y voy a Voy a salir Vale Por aquí no podríamos salir Ahora mismo Tengo que salir por una ventana Pero estoy pensando Hacia donde Donde dirigirme Que no sea tampoco Muy lejos Vamos a intentar saltar Un poquito desde más abajo A ver si han dejado Ventanas por ahí No Tenemos que saltar Desde aquí Que está bastante alto Ojito Tenemos que pegarnos Todo lo que podamos En el muro Eso es Y aún así me quite esa luz Vale Buena buena Raideazo Epicness gente Vamos a hacernos la casa por aquí Por esa montaña que tenemos allí delante Y desarme suerte Team Desarme suerte Vamos a meternos aquí vendas Y demás Vamos a empezar Porque como hay remove Podemos empezar haciéndonos un Un zulo pequeño O mejorado armored Por supuesto Y de ahí pues ya vamos Aumentando ¿No? Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tal Bueno gente Pues en este server Estar restringido Construir en las rocas No te deja construir Si quieres intentar construir No te deja Así que vamos a Emplazar nuestra casita aquí Vamos a hacer De tres por aquí Y así De esta manera Tres Uno Dos Vale Yo creo Que así Vale Es bastante épicamente grande Pero bueno Así No dejamos Secuelas ¿No? De De Como es nuestra casa Siempre me lo decís Que mis casas son predecibles Así que vamos a ver Si esta no lo es tanto Vamos a hacernos un martillo Venga Aquí vamos a poner puerta Perfecto Vamos situando ya Muretes Gente Muretes Que por supuesto Vamos a mejorar Armored Pero no sin antes Hacernos Un codeloc Vale Ya lo tenemos puesto Y rápidamente Como el viento Vamos mejorando Vale Ahora evidentemente Tengo que hacer Más viajes A esa casa Como sea Pero primero Vamos a Asegurar Aquí la nuestra ¿No? Dejar cositas Y demás Vale Armored Como vamos de metal Todavía nos queda Perfecto Lo que no vamos tan bien Es de madera Bueno si De madera también vamos Guay eh Es que le robé La de dios eh A esta gente Le robé muchísimo Tim Pero muchísimo Vale Continuamos poniendo Pilares por aquí Vale Vamos a subir Por más o menos Esta parte A la planta superior Aquí Plantamos suelos Eso es La planta La segunda planta Más de lo mismo Pilares A saco Eso es El armario va a ir En la tercera Vale Tercera plantita Vale bien Anochece Nos viene bien Para ir construyendo Por aquí Todo esto Muros No vamos a poner Ni una fucking Ventana De hecho Va a haber Algún que otro Piso falso Como podría serlo Este Para que no salte Nadie desde abajo Y nos lutee Los cofres Por ejemplo O sea que aquí En esta planta No va a ir Absolutamente Nada Vale Sacamos Martillito Y continuamos Mejorando Vale gente Ya vamos un poquito Más escasos de metal ¿No? Todavía tenemos un huevo Pero vamos más escasos Vamos a plantar Por aquí el saquete Muy bien gente Pues ya estamos por aquí Os voy a enseñar un poquito La distribución Del castillo Este que me estoy haciendo Voy a tener que hacer Un montonazo de puertas Vale Pero como estáis viendo Primera planta Vacía totalmente No vamos a poner Nothing Segunda planta Vacía totalmente No vamos a poner Nothing Tercera planta Vamos a poner ya El armario ¿Dónde lo vamos a situar? Pues Tenemos que pensar un poquito Cómo hacerlo Aparte Yo creo que lo vamos a poner Aquí Aquí mismamente ¿No? Plantamos el armario Autorizamos ¿Vale? Y vamos a hacer Muritos Evidentemente Que cubran absolutamente Todo el armario Y los vamos a blindar Of course Vamos a blindar aquí Todos los muros ¿Vale? Ya que tenemos el El building privilege Pues Pues Eso A ver Este no Vale Vamos a tener que reventar El bloque Vamos a tener que reventar El bloque Y como solamente Tengo armas Porque soy así de listo Vamos a hacernos A ver Que no tardamos nada Tío Como soy tan Tan rata Vamos a hacernos aquí Una lancita Para cumplir bloques Vale Y vamos a plantar aquí El otro muro Eso es Y esto Lo mejoramos entero Armored O sea Tendrían que llegar A la tercera planta Y reventar esta habitación Entera de Armored ¿Vale? O bien Utilizar el bug Que tendrían que saberlo De saltar abajo Y darse los permisos Ok Así que bueno En la siguiente planta Aquí también hemos puesto Saquito Nada más ¿Vale? No vamos a tener Nada más por aquí Siguiente planta Aquí ya vamos a empezar A poner Baules y demás ¿Vale? De hecho vamos a craftearlos A la de ya Uno por ahí Vamos a poner un par de ellos Por aquí Eso es Y otro por ahí Como me gusta tío Construirme las cosas Con las cosas que robo Básicamente O sea es muy epic Vamos a ir dejando Municiones y demás Un poquillo Lagueado el server Pero bueno Vale Dejamos Armas Un bolt Una thonson Tenemos una Water pipe Vale Tenemos dos thonsons Y dos AKs Ah no Y un AK Vale Dos revólveres Y me gustaría volver Vamos a dejar los explosivos también Todo esto Vale También tengo yo el blueprint De los explosivos Podríamos hacer más Pero nos hace falta El del C4 Vale Igual Le convendría farmear Barrilitos Pero eso seguramente Lo haga fuera de cámara Ok Plantamos por aquí esto Esperad un segundito Vamos a hacernos Más sacos A ver A ver donde te tengo A ver donde te tengo Por aquí 30 Vale Eso es Dejamos por aquí esto Vale Y en esta planta Vamos a poner Otro Cerquita de De los sacos A ver O sea de los Baules Eso es Eso es Vale Que más Que más Que más Vale Si seguir guardando munición Por aquí Madre mía Tío eh Vaya Robaco Les hice Team Epicness Y ahora tenemos que volver Evidentemente Para Para seguir robándolos ¿No? Para intentar coger todo A ver si no han vuelto a la casa O tenían algún saco escondido Seguramente lo tuviesen en la planta baja El saco Pero vamos Iremos sin nada A por ellos Así que bueno Vamos a hacer un recuento Porque yo me lío Bastante aquí con la casa Vamos a ver como hemos distribuido Todo al final Primer piso Vacío Segundo piso Vacío Tercer piso Armario Vale Evidentemente aquí pondremos puerta Armario y saquito Cuarto piso Ya empezamos a poner Eso por ahí Y vamos a situar también por aquí Hornetes Pues plantamos gente Vamos a ir poniendo los hornitos aquí Y los vamos dejando ya Trabajando Uno por ahí Otro por aquí Dos Tres Y cuatro Vale Perfecto Y aquí vamos a coger Metal no les quité sin fundir Con lo cual Only No les quité minerales sin fundirlos Los tenían en los hornos Con lo cual tenemos que volver Para poner esto a trabajar Team Pero bueno ya por lo menos Los tenemos puestos Aquí en la siguiente planta Vamos a poner un total De cuatro armarios Vale Todo esto que veis Que estoy haciendo yo Tan del tirón Gente En estos servidores Se hace todo mucho más rápido ¿No? Consigues todo en muchísima más cantidad Y es lo que te permite hacerlo Muchísimo más rápido todo Pero aún así Es básicamente por los raideos Que estoy haciendo ¿Vale? O sea Es muy epic Lo que La que estoy preparando Vale Venga Otros cuatro armarios Vaya pena tío Todo lo que tiré de De madera Pero bueno Venga Otro por aquí Vamos a procurar Ahora ponerlos mejor Tres Y por último El cuarto Vale Perfecto Vamos poniendo muritos Ventanas En la última planta Yo creo que voy a poner Que será otra planta Falsa Evidentemente ¿Veis? Ya no tenemos metal Con lo cual Va a haber que volverse A la casa A robar a esta gentusa Vamos a volvernos Con únicamente Esto ¿Vale? Vamos a dejar Todo lo demás Incluso la carne Vamos a dejar Absolutamente todo Quizás la lancita Me la llevo Por si se tuercen Un poco las cosas Dejamos esto también Por aquí Y esto por aquí también ¿Vale? Y también Evidentemente Toda la ropa Pero la vamos a situar Por aquí Así que bueno Vamos a ver que tal Vamos a hacerles El trampolín De la misma forma Que lo hice La anterior vez Y Here we go Gente Here we go Here we go Vale gente Ya estamos aproximándonos Hacia Hacia nuestra Casita ¿No? Del loot Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si os dais cuenta Los tíos deben de llevar Tiempo sin jugar Porque tenían el armario Descubierto ahí fuera Y gracias a eso Pues nos hemos podido Joder te voy a tirar No nos pega esto Nos hemos podido acercar más Así que vamos a ver Willing Blocked Eh Ahora Debido de limpiar lista Vale Ahora sí Alguien pasó por aquí Alguien pasó por aquí Limpió la lista Del armario Bueno gente Pues Here we go Vamos para allá Vale Está un poquito justo Pero Probemos suerte Vale Vale Premio 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 Estamos Willing Blocked Vale antes salí por una ventana ¿No? Eh Aquí hubo alguien O se bugueó el cadáver Interesante Vale vale Por aquí sigue estando todo Gente Y por aquí Vale No se conectaron Los cadáveres se deben de haber bugueado Así que Trae para acá Todo amigo Me vas a dar hasta esto Vamos cogiendo todo lo de los hornos Rápidamente Vale Premio Más por aquí Mira la de madera que han dejado aquí estos tíos Y abajo creo que tienen más cosas Pero No se si Ya os digo No me voy a tirar ahora con todo esto encima Igual me acerco luego Sin nada importante Y les entro Perdonad si no hablo mucho gente Pero estoy super nervioso Super nervioso Estamos quitándoles aquí la de Dios De materiales Bueno ya os digo Es que en este juego si te raidean Pues volver a subsistir rápido ¿No? Y volver a A recuperarlo todo Vale Esto por aquí Perfecto Vamos a limpiarles también Todas las cositas de aquí Esto nos vamos a curar Vamos a ponernos a tope Porque ahora vamos a tener que saltar desde la ventana Ya sabéis Ahí más o menos Farolillo me lo llevo para mi casa Machitas Revolver Vale Joder tío No se ni por donde empezar Gente Vamos a cogerle los que estén enteros Y por aquí Guantes Y esto Vale Vale Ok Pues Esto nos lo ponemos por aquí Pues yo creo que Guay ¿No? Nos hemos quitado aquí bastante Vámonos de regreso a casa A descargar Y quizás hagamos otro viaje Para ver que tienen en la planta baja Vale Vamos a saltar Yo creo Vamos a ponernos un hacha Vamos a saltar por aquí A ver Vale Como habéis visto Me frené con el muro Vamos a tirar también este de aquí Perfecto gente Pues vámonos de regreso a A casita Gigi Gigi Bueno todavía no digamos nada Primero hay que llegar A casa sanos y salvos ¿No? De hecho hay un cadáver ahí creo Que intentó saltar o algo Hay un cadáver ahí En el suelo Bueno gente Ya estamos en nuestro Palacio ¿No? Hogar de un zogar Vamos a poner los hornitos a fundir Vamos a hacer el set home ¿Vale? Para cuando nos perdamos Poder teletransportarnos aquí Lo bueno de los seres modificados Que no te vas a perder Nunca vas a dejar tu casa Por ahí perdida Así que bueno Vamos a A ver Nos ponemos por aquí el building Lo necesitamos para Subir a las plantas superiores Si success Donen Isch I Mentira O Los Que Ne Tengo 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 Yo Tengo Tengo Vale gente, pues una vez ya Hecho el set home Vamos a poner por aquí a trabajar Cositas, ¿no? Cositas varias, ponemos esto Al 12.000, compone el 12.000 Yo creo que guay, ¿no? Y aquí vamos a poner 10.000 Esta que vamos ahí en En varias Venga Tú también por ahí Y tú me vas a dar 8.000 también por ahí Vale, y A ver, tenemos que coger Por aquí El metal fundido Vale, de hecho, ¿dónde tengo el metal? Ah, me lo ventilé, vale, o sea que hay que darle Así tal cual Ok, pues ponemos por ahí Y ala, va a funcionar Y tenemos un vecinito por aquí Que habrá que ir a hacerle una visita pronto ¿Vale? Porque ya sabéis que a mí no me gusta tener vecinos Así que bueno gente, espero que os haya gustado El vídeo conmigo siempre Ahí tenéis, buen palazo Buen loot Así que nada, un saludo a todos, espero que os haya gustado Ya sabéis, no os olvidéis de dejar vuestro like Vuestro comentario Suscribiros si lo estáis Para morras por el canal Un saludo a todos Y nos vemos en la siguiente Ya sabéis, todos los consejos que me podáis decir Sobre cómo hacerme la casa y demás Son muy bien recibidos Así que nada, un saludo a todos Y hasta la siguiente Hasta luego